Compra y canjea pines de Spotify, siguiendo estos pasos. Ingresa desde el menú a operaciones, das clic en recarga aquí y en el módulo pines encuentras el botón Spotify. Cuando lo seleccionas, se despliega un listado de los planes disponibles para que escojas el de tu preferencia. En el panel de venta, debes ingresar el número celular y el correo electrónico del cliente. Recuerda que estos datos deben digitarse de manera correcta para evitar fallos en la transacción. Das clic en enviar y aceptar, ingresas la clave segura y se generará un ticket de la compra, donde puedes encontrar el código del PIN para realizar el canje en la plataforma respectiva. Para realizar el canje de este producto, debes iniciar sesión en tu cuenta a través de spotify.com.redeem e ingresar el código del PIN para hacer la activación del mismo. ¡Gracias!